Me encanta, vamos para allá mi querido Máximo, que gusto, que gusto, acompañado de Máximo, Escaleras y Christopher también, que hoy vienen a deleitarnos con su música. Yo, fanática número uno de ustedes. Oh, qué lindo, me encanta eso, muchísimas gracias, de verdad. Coméntenos, ¿cómo así por acá, por estos rumbos fríos? Bueno, imagínate visitando esta ciudad bonita, una de las ciudades más bonitas que tiene Ecuador es Cuenca, definitivamente, sin temor a equivocarme. Y tenemos nuevas canciones, esta canción, Christopher también tiene nueva música. La razón por visitar algunos medios y agradezco de manera muy especial la buena acogida que siempre nos brindan ustedes. Permítanme mandar un saludo grandote para mis amigos en Guayaquil. A Marcelo y Jackie. Para Marcelo y Jackie, por favor, que siempre nos reciben así. Hoy les dije, hoy me toca a mí bailar con Máximo Escalera. Ah, porque ellos te sacan pica cuando estamos allá, ¿no? Siempre me sacan pica ellos, que ellos están bailando y abrazados y todo, y yo acá nada. Pero ya estamos aquí, imagínate. Hoy vamos a estar abrazados, bailando y todo. Ahí está Jackie. Eso, Máximo, lo extrañamos, lo prestamos un ratito para Cuenca. Por favor. Lo prestamos un ratito, pero después se viene para acá que usted es nuestro. Encantado, Jackie, ¿qué gusta? Yo ya le quiero secuestrar. Un poquito para Gaby, este era un regalito para Gaby, para que lo tenga ahí usted en el estudio y todo. Pero usted es nuestro, es de aquí. Hoy le vine trayendo este regalito a Gaby. ¡Eso, mire! Se quiere quedar conmigo. Se quiere quedar Christopher. Christopher, bienvenido. Me voy a quedar aquí en Cuenca, del enamorado que soy de esta ciudad, ¿ah? Y conforme vaya conociendo más gente, más cuencanitas bonitas, de seguro habrá que pedir permiso a Piedacita y a Máximo para ya poder trasladarme a esta bella ciudad que nos tiene enamorados. Ya me dijo Gaby, preséntame a una amiga que me quedo. Yo, bueno, quédate entonces acá. Qué gusto tenerles acá. Tienen una canción también muy bonita. Christopher, también tienes muchísima acogida con el tema de tu licenciatura en música. Estás con unos temas muy, muy buenos. Claro que sí. Bueno, agradeciendo siempre a la ciudad de Cuenca por recibirnos, a Telerama. Y sabes que estamos a punto de estrenar el álbum Sentir. Son 12 canciones de mi autoría. Yo siempre digo, ¿no? Cuando se lleva algo en la sangre es muy difícil decirle que no. Y la música me ha llamado siempre. Y también el hecho de querer compartir mis emociones a través de canciones escritas por mi persona. Y justamente ahora estamos a punto, tan solo un mes, de estrenar este álbum que se llama Sentir. Y una de las canciones que más la acogida ha tenido es justamente la que vamos a realizar, que se llama Déjala Ir. Déjala Ir está para toda la región del austro del país porque ustedes están haciendo esta gira para que conozcan justamente en el austro. Definitivamente, sabes que esa es una tierra maravillosa, igual que el país. La canción que Christopher canta, lo he explicado él un poco. Yo desde la mía les cuento que es una canción hecha para la gente que está afuera. A la que se fue, para nosotros migrante. Valientes. Yo creo que la gente, los que ponen la identidad de Ecuador, fuera. Especialmente en los Estados Unidos es la gente de Cuenca, del austro ecuatoriano en sí. Así que para ellos esta canción que se llama Allá en mi pueblo. El tema, como dijo Christopher, Déjala Ir. También tenemos esas cancioncitas que cantamos juntos. Así es. A mí me encanta. Pero yo quiero que Christopher cante. Pero antes, quedamos con usted. Yo quiero dedicar una canción muy, muy especial a mi esposo. Y solo Máximo Escaleras puede deleitarme de este gusto de cantarte a ti, mi amor. Así que, Máximo. Con muchísimo gusto un poquito de esta canción que dice... Quiero volver a ser soltero, para a nadie mantener. De solterito a vacilar, de solterito a discotequear, de solterito a parrandear, toda la noche a coquetear. De casadito toca lavar, de casadito toca planchar, de casadito toca cuidar, de que la reina vaya a roncar. Muchísimas gracias, me encanta. Dedicado para mi esposo, por favor, esa canción. A tu bebé también, ¿eh? Le damos un saludo, que le gustan mucho las canciones. A Nicolás, por favor. Nicolás, por favor, un abrazo para ti. Máximo, Máximo, Máximo. ¡Queremos chulla vida, Máximo! ¡Mi compadre Marcelo, Marcelo, ahí está! Que chú, que chú, que chú, que chú, que chulla vida, que chú, que chú, que chú, que chuma que me pegué. Chumadito voy por la vida, gozando de mi fortuna, porque mañana que muera, la plata para que quiero. ¡Mandarina, va Marcelo! ¡Mandarina, va Marcelo! Sí, sí, Marcelo. Ah, es que Marcelo fue el modelo de... ¡Súper, súper, súper, mandarina! ¡Súper, súper, súper, mangoniao! ¡Súper, súper, súper, mandarina! ¡Súper, súper, súper, mangoniao! ¡Vuela al mercado, hacer las compras! ¡Ahí está, compadre! Él fue la inspiración para esa canción. Bueno, mira, las canciones nuestras también se han convertido en cosas. Por ejemplo, nuestro restaurante se llama Chulla Vida Restaurante. Mi hija es chef. Michelle, le mandamos un cordial saludo. Nos debe estar viendo también. Así que cuando estés por Quito, nos encantaría. Y a Marcelo y a Yaki le hemos dicho lo mismo. Ojalá que los tengamos un rato en Quito. Yo, sí, tomo la palabra y cojo un vuelo y me voy a Quito. Encantadísimo, Levi. Con Chulla Vida. Por favor. Con el mandarina. Con el Superman. Y hay datos temáticos, ¿no? Entonces usted puede pegarse una ensaladita. Quiero volver a ser flaquito. Es que Máximo, lo que pasa es que yo en mi Chulla Vida tengo que disfrutar de ese local de tu hija y también de toda la música tuya. Así que para eso es mi Chulla Vida. Ya sabe, compañero. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar. Sigan ustedes, chicos. Bueno, y ahora quiero tener el gusto de escuchar a Christopher, también muy talentoso. Entonces, el escenario es tuyo. Déjala ir. Claro que sí, con mucho gusto esta canción que se llama Déjala Ir. Déjala ir. ¡Ese es mi hijo! Vamos. Escuché, la mía, la mía, la mía. Pues, ¿eh?